... ...los comerciantes de la calle San Fernando ya han comenzado con su campaña de Navidad... ...para incentivar las compras, han organizado talleres, bailes y un mercadillo navideño. Es una de las calles más emblemáticas del casco histórico... ...y a la iluminación y decoración navideña se unen este año multitud de actividades... ...para animar las compras de cara a estas fiestas. ...intentemos darle al público cartagenero esa atracción para que vuelva a comprar... ...en el pequeño comercio, que no por decir pequeño comercio sea pequeño... ...porque realmente tenemos de todo, el área comercial de San Fernando... ...no solamente conlleva la calle, el área comercial, lo que es la calle San Fernando... ...también es calle San Vicente y calle del Parque. Las compras irán acompañadas de exhibiciones de zumba y salsa y variedad de espectáculos... ...como incentivo los comerciantes han organizado un concurso para los clientes... ...por cada compra se les dará una participación para un sorteo... ...en el que el premio será un vale de mil euros para gastar en una tarde... ...en los comercios del área San Fernando. Queremos que una vez que sirva esa decoración navideña como atractivo... ...y como reclamo, que aprovechen para ir a comprar... ...para conocer ese comercio tradicional, esos grandes comercios... ...digo grandes, porque grande es su espíritu emprendedor... ...grande es su atractivo y su forma y el trato también... ...donde estoy segura que hay muchos cartageneros... ...que sí que conocen la calle San Fernando, pero no todos los comercios". Hasta el 11 de diciembre se celebra un mercadillo navideño... ...la calle ya se ha engalanado para la ocasión... ...con más de 5.000 flores montadas a mano. La actividad comercial en la zona ha ido a más en los últimos meses... ...apenas quedan seis o siete locales cerrados... ...la pasada semana abrió un nuevo establecimiento... ...y en tres o cuatro meses abrirán sus puertas otros dos... ...uno de complementos y otro de ropa de hombre.